¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Cuidado. Ya llevo mucho rato sufriendo aquí, perdiendo con la torre celestial piso 50. Yo pensé que iba a estar fácil, men. ¿Para qué pienso? ¿Para si siempre la riego? ¿Para qué? Ajá. Y luego medio borracho, men. Bueno, según yo ya tengo el equipo y la clave es el Luffy. Según yo ya tengo el equipo y la clave es el Luffy. Fíjate lo que te estoy diciendo, pa. Escucha bien este pedo. La clave parece ser Luffy, men. O sea, flipo, chaval. Flipo. La clave es el mejor prota del universo. Luffy. La banda y luego, luego. ¿Qué? ¿Cómo que el mejor prota? ¿Y por qué no hablas del prota de Boku no Pico? O alguien así chingón. Yo con ustedes no quiero hablar de esas cosas, banda. Porque no me cabe duda de que hay muchos que están bien enfermitos de su cabeza. Los quiero mucho y todo, pero la neta sí. Ay, menso. Tenía que traer la torreta que estunea. No sé cuál traje. No sé cuál traje, pero... Qué trombol, eh. Qué trombol, viejo. Ok, ok. Ahí viene la ardilla, pa. Ese es mi... Espérate, perro. Ok, ok. Ese es mi señal, pa. Ese es mi señal. La ardilla es mi señal, viejo. Ok. Ahora sí empieza la batalla, banda. Lo he practicado muchísimo, eh. 47 años. No. Fue chismoso. A ver. Quiero timear bien. Ahí va el Luga, pa. Primer tirado, el Luga. Luego de que estuneé, viejo. Inga, estuneé un montón, eh. Un capo. Luego el nerd. Ok, perfecto. Uy. Luego el vidrio. Perfecto. Luego esta cosa. Perfecto. Ahí va el Luffy, men. Ahí va el Luffy. Es la clave, es la clave. Es cine. A ver. Nada que ver. Uy. Yo no sabía que Luffy tenía un rango tan perrón, eh. Intenté usar a Frodita, men, pero se la afunaban. Y Luffy parece ser la respuesta. Atrás, por favor, señores. Fuego. ¿Te imaginas que pierdo a Luffy así de rápido? Todo puede pasar en esta vida, puerca. Uy. Ay. Gracias. Gracias. Ay. Ay. No perder a Luffy, please. Este, men, qué miedo. Si pierdo a Luffy, ya perdí la partida. Por cierto, un saludo. Uy. Bueno, eso creo yo. Quien sabe. Perdí a Luffy. Perdí. No digas caladas, meriwea. Chale, banda. ¿Por qué de esta vida puerca sale tan puerca cuando uno quiere creer y tener fe? Y así, ¿no? Bueno. Pues vamos a intentarlo, banda. ¿Vamos a intentarlo? Men. Men. O sea. Eso fue mala suerte, eh. Te lo juro. Eso fue mala suerte. Hace rato estuve practicándome, men. Y después de 47 años parecía que con Luffy ganaba, men. Y que sobrevivía toda la partida, eh. Eso parecía. Siempre me gusta irme con un, este, con un mega raro. Ya sea la Cazley o la Mamitama. O sea, un mega raro en el campo que me solucione un poquito contra si vienen ardillas. Por eso hay... Venga, tú, si pierdo a Luga ya te vas a la burga. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Es que ese Luga estunea. Es el único que tengo para estunear a este puerco. Tututun, tututun. Men, ¿por qué perdí a Luffy tan rápido? No es justo, pa. Es una gran injusticia esto para el amor. ¿Qué tenía que ver? Ok. Buena, Gato Vidrio. Buena, señor Gato Vidrio. ¿Usted se rifa mucho? No quiero perder a mi Mamitama tan pronto si no fue una molestia, hijo de tu pu... A ver. Viene una ardilla, viejo. Ardillas por doquier. A, B, C. Ok, maltrempa porque la ardilla se puso atrás de ese puerco. Bueno, esta fue una. Nyonga, viejo. Ya no hay ningún Mamitama ni ninguna de las otras. Ok. Es el momento de que se rifen. Este... Y gastar tu rol. ¡Fuego! Aquí pierdo todo, ¿no? Ok. ¿Por qué se hizo Zoom, güey? Porque ya perdí a Luga. Ya perdí a Luga. Bueno, banda. En estos casos... Repetimos mejor, güey. La neta. La neta, en estos casos mejor repito. Perdí a Luga. Por alguna razón que desconozco, perdí a Luffy. Este... Ahorita, venga, voy a adelantar tantito. Ok, banda. De momento creo que lo estoy haciendo bien. No quiero arruinarla, pero vamos a ver si no lo arruino. Es que ¿de qué sirve? Pues si no estoy grabando, men. Tengo que grabar. Ok. Fíjate, de momento, Cassie y Luffy se van, este... Haciendo el set, digo, complementando entre ellos, pa. Perfecto. Ahí el Luffy se rifa. Luffy... Me habían dicho que le dicen el funaboz, es pa. Así que espero sea cierto. Y no se lo funen a él todo menso. No quiero perder nada de terreno. Por favor, muchas gracias. Un saludo. Vuelva pronto. Píquese el... Ajá. Ahí va eso. Luffy huevo. Perfecto. Se rifa. De hecho, viene, ¿eh? De hecho, de momento, viene. No quiero perder nunca esa Cassie, si no es mucha molestia. Ok. Cassie quitó del lugar al puerco ese. Muchas gracias, Cassie. Un capo. Muchas gracias por nada, hija. Feliz día de la mujer. No, otra vez, ¿no? La Cassie. Orlando, mucha gracia, pero no es algo... No es un día para festejar. Refundable. Ok, espérate. Fuego. Vienese, güey. Vienese. No quiero perder por nada del mundo a mi Luffy. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Se fue una ardilla. Perfecto. Viene otra ardilla. Valió ñonga. Men, mi Luffy. Mi Luffy. Mi Luffy. Mi Luffy, perro. No digas jaladas, Meri, güey. Mi Luga. Mi Luffy y mi Luga se han ido con Dios. Por una puerca ardilla, men. Por una puerca ardilla, hija de satana. Ahorita vengo. Men, ya van como tres veces que estoy a punto de perder a Luffy, men. Es horrible tener que conservarlo con mi... Es que... ¿Por qué los Lugas tienen un peso de vida, pa? ¿Por qué son así de malos? O sea, por ejemplo, aquí su skill es muy, muy útil. Pero, ¿por qué tiene un peso de vida, guacho? Eso no es justo. A ver. Tranquil. Luffy, por favor, aléjate del damaje, pa. No sea pendeje usted. Lo quiero mucho, ¿sí? Yo a usted lo quiero mucho, parce. Lo uso siempre. Siempre te uso, pa. Siempre, siempre. Rechismoso, rechismoso. Yo siempre te uso, viejo. Ay, puse una cali sin querer. Bueno. Tal vez te sirva de mucho. Eh, ojalá. Ojalá. Igual lo importante es mantener con el vida a Luffy. Entonces, todo lo demás me... ¡Fuego! Por favor, papi, ya. Déjenme ganar. Quiero grabar más cosas. Quiero dormirme temprano. ¿Fue? Ok, 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 ok. Pichi ardilla. Ok. Tranquilos, pa. Tranquilos. Luffy está muy cerca de ese güey, si te fijas, pa. Está muy, muy cerca del viejito apestoso ese. Ok, ok. Tal parece que no tanto porque sigue vivo. Men, 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 men. Protejan a Luffy, protejan. Ay, pensé que le habían dado, pa. No, se estaba torciendo. Se estaba contorsionando el baboso. Perfecto, pa. Sigue vivo mi Luffy. Sigue vivo mi Luffy. Pensé que le habían dado, güey. Te lo juro. Te lo juro, machín. Quick. Ándale, perro. Ese fue empuje de que le dolió, eh. Ese no fue empuje de habilidad de otro men. Ese fue empuje de que le dolió a Anastasio. Le dolió el Anastasio al perro. Perfecto. Está conociendo el verdadero poder del FUNA, voces. Luffy Zetzolán. Mejor ya me callo, men, porque luego los chistes me cuestan el video así en amarillo. Quick. Ok. Parece bien, eh. Lo único más... Ah, no, sí. Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Tengo una Carly enfrente que cubre. Mira, cubre de eso exactamente, de ardillas apestosas, men. Que viene una molesta. Pero cubre bien, porfa, güey. Cubre bien, porfa. Luffy, sálvalo. Salve a ese chiquillo guapo. Perfecto, Luffy se salva solo. Sorprendente que Luffy tenga daño de área, eh. Cada vez es más increíble, viejo. Ahí va. Esto fue pura suerte, pa. O sea, que no se funaran a Luffy. Puritita y dura suerte se funaban a la tipa esa. Adiós, Luffy, pa. Sin la Carly, ¿quién lo va a proteger? O se protege... ¿Se aprende a proteger el solo, pa? O ya bailó. Vencha. Vencha. ¿Por qué no? La neta. Al chile las... ¿Cómo se llaman, pa? Las parisinas... Ay, ¿cómo te explico que con trabajo se protegen ellas solas, güey? ¿Cuí? Ahí va eso. ¿Anda el perro? Ok, ok, ok. Mira, sea como sea, pa. Incluso si me funan a Luffy. Yo diría que ya le hice mucho daño al viejo apestoso. Ok, ok, ok. Sí, yo diría que ya le hice mucho daño al viejo apestoso ese, pa. Entonces ya está en las últimas el perro desgraciado. De gen... Eh... O chino. Uy. Ya está en las últimas, pa. Me funó a Luffy y todo eso. Pero ya no creo que le aguante mucho el fundillo. Aunque quiero empezar desde atrás, eh. Quiero volver todos hasta atrás, guacho. Como ya me funaban a Luffy. No tiene mucho caso seguir alargando esto, pa. Así que tal vez empezar desde atrás. O sea, dejarlos que avancen y tirarle lugar. El tirador y todo eso. Tal vez no sería tan mal... Ahí los voy a perder, ¿no? Uy. Ok, ¿qué perdí? ¿Qué perdí? Me quedaron puros nerds, pa. Eso ya es perdida total, men. Los nerds no frenan eso. El tirador es el que hace la chamba, viejo. Y sin el tirador, pues ya valió burger. ¡Fuego! Ok, sí, 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 sí. Vamos a dejar que vuelvan todos hasta atrás, pa. Vamos a dejar que... Alargando esto bien feo, men. Pero es que ¿qué hago? Ok, ok. Hay un problemita con estos puercos, men. Y es que son muy duros. Vamos así. Vamos así. Por favor, por favor, por favor, señoras ardillas. No me vayan a patear el trasero. Me gusta mi trasero así como está. Está redondito, está chido. No me vayan a romper mi base, please. Las ardillas me han funado otras veces, pa. Yo sé por qué te digo esto. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahora sí voy a poner a mi luga. O algo para que me ayude. Porque la neta sí tengo miedo. No quiero volver a perder. Ok, vienen más ardillas para... F. En paz descanse, Orlando. En paz descanse. No lo creo, perro. Cuyen, cuen, cuen, cuen. Jamás me rendiré, hijo de tu... Es que men no me tenían que haber funado a luga ahorita. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Sigo vivo, güey. No sé cómo, pero sigo vivo. Tengo que dejar de poner parisinas. Pa, eso me está matando. Tutututum, tutututum. Ahí viene ese puerco. ¿Qui? Ok, tengo que poner parisinas. Eso me va a salvar. Méndigas, ardillas, puercas, guacho. Te lo juro, son lo peor que le ha pasado a mi juego. Ok, perfecto. Cayó esa ardilla. A, B, C, ardilla por doquier. A, B, C, ardilla por... Ok, luga, 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 luga. Pudo haber sido el nerd, pero bueno. Tira el luga, tira el luga. ¡Fuego! Ahora vendría bien la Cazly. Pero... Si me pongo rar para ella... Perfecto, 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 perfecto. Poquito a poquito, pa. Tal vez ya está el momento de otro Luffy. Bueno, todavía no, pa, porque ahí viene la ardilla. Ardilla puerca. No te fíes de las ardillas, perro. Están locas. Ándale, perro. Perfecto, perfecto. Cayó otra ardilla, pa. Mi pasión es funar ardillas. No hay nada en este mundo que yo... No manches, se funaron a esa tipa, men. Se funaron a la tipa esa, guacho. ¿Será este el fin del hombre, Cepso? Men, men, men. Está tocadísimo ese viejo, eh. Ese viejo está tocadísimo. Por favor, güey. Fúrense las ardillas. Ese viejo está... Ojo. Eh, 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 eh. Te dije que estaba tocadísimo, güey. Te dije que estaba tocadísimo. Te dije que estaba... Te dije que estaba tocadísimo el viejo enfermo, eh. ¿No traje automático? No, no traje. Despacito. Fácil, llevo una hora, hora y media, güey. Fácil. ¿Qué hora es? Dos, tres, tres, siete. Vete a la borgas. Despacito. Luficeps. Men. No sabes lo que he sufrido justo ahora, pa. No sabes lo que he sufrido justo ahorita, men. Me duele el culo. Fuego. Ay, qué bonito, viejo. Qué bien se siente, eh. Siento que repercute en mi... Ajá. Twin. Twin. Ve nomás cuánta ardilla, perro. Lo bueno que Cali está ahí enfrente. Este... Menos ardillas me han funado intentando esto, eh. Men, qué nivel tan feo, pa. Qué difícil estuvo. Y no me llegaron a la base, men. Gracias a Cristo, rey. No me pasó nada. La parisina rifándose, guacho. Qué bonito. Ya no la había usado, men. Y mira la rifándose a la puerca. Vámonos, viejo. Ha superado... Empieza el 41. Sí, que raro más tres. Un liderazgo. Nah, pues me he gastado como 20 liderazgos, wey. No sale rentable. Bueno, pícate el culo. Nice, nice, nice. Me dijeron que cobrara el viejo menso de la... Ajá. Supera... Ajá. Maestro Uril. Maestro Viril. Maestro Uretra. Perfecto, ya lo conseguí, bata. A ver, ¿cómo se ve cuando ya te la pasaste, men? Superado, dice. Dice, digo, completado. Torre celestial completado. No, manches. Pues ya es momento de meter otras torres, ¿no? Torre del Ceps. Y así, pa. ¿Nomás hay dos? Ah, qué bien. Guacho, ya no les va a faltar pasarme el infernal algún día. Porque ahorita no va a ser. Ay, no se va a pasar. Culón. Se logró, pa. Se logró. Llevo fácil una hora, una hora y media intentándome. Me costó muchísimo, eh. Y me lo pasé ahorita por suerte. Y las otras veces que no me lo pasé fue por mala suerte, creo. Porque tenía lo que se ocupaba. Menos la skill. Ay, no se va a pasar. Ay, chao, chao. Preciosa.